Hoy hemos dado inicio a la semana de la lactancia materna con un lema que nos parece supremamente interesante porque además coincide con la visión institucional y es la lactancia materna un eje muy importante para el desarrollo sostenible de la región. ¿Cómo le estamos apuntando nosotros efectivamente a ese desarrollo sostenible? Indicándoles y enseñándoles con una cultura de capacitación a todas las madres para promover, proteger la lactancia materna. Que las madres tengan la certeza que no necesitan tener recursos para alimentar a su bebé, sino que la leche materna tiene todos los nutrientes que el bebé requiere para su desarrollo. A partir de hoy se inicia la semana de la lactancia con el lema Amamantando con Amor, que pretende sensibilizar y demostrar los beneficios que tiene la lactancia para el niño, madre, familia, sociedad y medio ambiente. Mamás, apoyemos la lactancia materna porque es increíble los beneficios que trae para el bebé, para la misma mamá porque garantiza su salud. Por ejemplo, disminuye el riesgo de un CA de útero, un CA de seno. Igualmente, la lactancia materna impacta de manera muy importante en la comunidad. Según la Secretaría de Salud del municipio, este 26 de agosto se realizará una jornada con madres lactantes en el Coliseo Sergio Antonio Ruano para sensibilizar en torno a los beneficios de la lactancia. Desde los centros de salud también se va a desarrollar desde el primer día de agosto unas campañas diferentes de sensibilización frente a todas las mujeres que acudan a los centros de salud.